El 15 de enero, un accidente en la monoboya número 2 de la refinería de Repsol, en Ventanilla, Perú, arrojó al menos 6.000 barriles de petróleo al mar, afectando miles de hectáreas, dos áreas protegidas y al menos 22 playas del Pacífico. En Lima y otros pueblos de Perú, las protestas de familias pescadoras, jóvenes y activistas se repitieron cada día. Una semana después, llegaban las protestas a Madrid, al frente de la seda corporativa de Repsol. Las protestas de Lima no se puede restituir eso, no se puede revivir a las nutrias que se han muerto, a las gaviotas que están llenas de lodo negro. No se puede, da igual que le den dinero a esos animales. Repsol contamina, España patrocina, Repsol contamina, Repsol contamina, España patrocina. Es verdad que las multinacionales son muy poderosas y es verdad que los medios de comunicación muchas veces se ponen de lado de esos poderosos. Pero nosotros y nosotras también somos poderosos y queremos pedirles que se sumen a nosotros en el boicot contra Repsol. Hay que golpearles donde más les duele, en sus bolsillos. No compremos en Repsol, no cojamos gasolina de Repsol, no llenemos los tanques de Repsol. Boicot contra Repsol, ese es nuestro poder y si queremos que nos escuchen hay que tocar en sus bolsillos. Boicot a Repsol, compañeros y compañeras. Boicot a Repsol, Boicot a Repsol, Boicot a Repsol, Boicot a Repsol.